¡Suscríbete al canal! No va a ver este video, pero a mi me viene de mucha ilusión Porque Dragon Ball Sparking Zero, obviamente es el Budokai Tenkechi 4 Y para quien no sabía, se llama Sparking Zero Porque Dragon Ball Budokai Tenkechi 4 Originalmente se llama Dragon Ball Sparking Y... o algo así como era Sparking Bueno, aquí voy a poner en pantalla como se llamaba el juego antes Originalmente Y aquí nos trajeron el nombre de Budokai Tenkechi 3 O Budokai Tenkechi 2 y toda cosa No soy fan de las sagas Budokai Tenkechi como tal Muchos ya lo saben, pero Yo soy más fan de los Budokai 3 Budokai 1, 2 y 3 Creo que son para mi juegos más rápidos Pero Sparking Zero es lo que todo el mundo queríamos Y bueno, y también les quiero comentar Que si es que están interesados y les gusta este juego Hoy en la noche vamos a hacer un directo Probando el juego ya más con el modo historia Que es lo que a mi más me gusta de este juego Así que pues bueno, no quiero darles más Con este intro de 12 minutos, así que vamos directo Al gameplay que está por aquí Dejame ver por aquí Ahí estamos Deben perdonarme Que yo soy manco en este juego Y pues voy a hacer El mayor esfuerzo posible en este juego Ya digo, el juego ojalá No queme mi computadora Porque como es nuevo Dele toca actualizarlo un poco más Que le metan parches Todo el tipo de cosas Como ven se está lagueando Estoy viendo aquí la pantalla De la grabación Pero bueno Y sabemos que cargue todo esto Porque hasta que cargue el juego Es pesadísimo Ya lo probé y está pegado Ya lo probé un poco Como se dan cuenta arriba Ya lo probé un poquito Pero vamos a ver que hay Episodio de batalla Y personalizadas Tiene mucho contenido Que yo ya revisé Y estoy capaz de ver en otros videos Pero lo que yo voy a ir Es a Una batalla normalita Para probar el juego Batalla Super entrenamiento Torneo mundial Vamos a una batalla De 5 contra 5 Vamos a ver sin colección 1 contra CPU Vamos Vamos a ver Cómo está este juego Dicen que hay la opción Para el choque de poderes A ver Primero vamos Vamos a ver que vamos Quiero jugar en el planeta supremo Me gusta muchísimo Pero quiero algo más Ese ya probé recién La arena de cel Ciudad en ruinas Me recuerda Me recuerda muchísimo A Dragon Ball GT Este es Mecusein Destruido Paneta Namekun normal Campo abierto Rocoso Ciudad Vamos a la ciudad Poco a destruirla Así que Estoy muy emocionado El juego salió recién Ayer Bueno Hubiese subido un gameplay ayer Pero como recién ayer salió en España Como tal El juego tenemos acá Actualmente Ayer en la noche Bueno ya me entiendo Y veamos Qué pasa Porque el juego Como digo Para PC Está demasiado Pesado Mi PC es buena Pero el juego Es demasiado Para mi PC Así que mientras pasa esto Capaz va a haber un pequeño corte Oh no Ya empezó Y como ven Se laguea brutal Pero Espero que solo cargue el juego Este es mi equipo que probé Recién Un Gohan ¿Dónde está Gohan? Gohan 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 Ten Gohan En el sitio ¿Dónde estás? Ten Gohan Ten Gohan Hay muchos personajes Que no sé dónde está Gohan ¿Dónde está Gohan? Gohan 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 Aquí está Gohan Vamos Aquí Vamos Se la llama muchísimo el juego Así que pues Vamos a ver Creo que Con nuestra batalla Pero No sé con la que voy a jugar Así que Imagino que soy Con el que puse Antes de iniciar la partida Así que pues Vamos a ver Sí Justo antes de empezar el gameplay Una partida de entrenamiento Así que pues Aquí estamos Se ve brutal Entonces podemos que carguen Las texturas Y ya Eso Vamos A ver Déjame ver cómo se jugó Esta cosa A ver Está brutal el juego Y Tengo todavía El control de Burokai Que jugué recién en línea Así que estoy con Un poco Bugueado en mi cerebro A ver ¿Cómo hacía esto? Ahí está el El dash A ver Con este cargo Y con este Hago Nice Vamos Ahora Necesito ¿Cómo hacía el dash? Ahí estamos Pero Juegazo A mí sí me encanta el juego Vamos Me gusta El fondo Que se puede destruir Tranquilamente Es excelente Y también me acuerdo Que podías El edificio que destruyas Puedes luchar Dentro de él También Según lo que estaba viendo Pero A ver Vegeta Se parán que soy Manquísimo en este juego Ya sé No me No me digan Ah, ¿eres manco? No, pues que Entenderán que yo Solo soy experto En el Burokai 3 Y en el Fighters Un poquito Pero ahí también soy manco Lo importante Es que estamos con Dragon Ball Sparking Zero Muchos de más Juego de Burokai 3 En Kashi 3 Cuando eran niños Incluyéndome En su grupo de amigos Yo me acuerdo que pasaba Horas y horas Y creo que el juego Está muy alto Déjenme Le bajo un poquito El volumen Al juego Ahí creo que estamos bien Sí, creo que estamos bien Como les decía Creo que todos Hemos jugado este juego De 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 niños Incluyéndome a mí Y pasábamos Horas y horas Contra los amigos Alquilando la consola En una tiendita Va divertido Tenemos una infancia Muy buena Y son 17 años ¿No es cierto? Que salió el último Sparking Zero Si mal no recuerdo Alguien que me Que me Que me confirme En comentarios No entiendo Por qué pasa eso Se desayale Nissan Creo que es por Por la ida Que es un poco Lentita ¿No? Esto es Final Flash ¿No? Qué bestia Qué lindo Qué hermoso Resplandor Final Oh sí Vamos Quiero lanzar Otro resplandor Final que me encanta ¿Dónde estás Gohan? Ya Aquí Vamos a hacer Dejame ver si me sale Un parry Que es lo que Ay Cóbrete Ah Sesayai 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 Iniso Perdón Vamos Ya Vamos Gohan ¿Cómo cambia De personaje? ¿Ah sí? No Así no se cambia De personaje Se va a quedar Como en el Budoket Tenkechi 3 Ah con esto Lo puedo hacer El choque de poder Es un combo De puñetazos Y Como decía Bueno Como les iba a decir Hay una opción De cambiar El control Del Del juego Cuando hace El choque de energías El choque de Kiss Puedes cambiarle El botón X Para las palanquitas Como hacíamos En la antigüedad Y se agradece Muchísimo eso Porque yo Estoy jugando Con un control De PC Y no importa Si lo sigo Destruyo Ahí estás Ahí estás Ah Cambié por Goku Goku es verde A ver Sale un parry Por aquí Parry Parry No me salen los parrys 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 Los que juegan Videojuegos De lucha Sabrán que es Un parry Combos Combos Ya más o menos Me salía Solo que Ya cuando me acostumbras Al control Es muy intuitivo Ah Y me acabó Aún no sé Cómo cambiar De personajes En plena batalla Ahí está mi novia Venga Ahí está Goku Aquí estoy Ay Pero si estoy Si quieres Déjame cargar un poquito No sé Yo soy un fan Fanboy De jef Que kefla Así que Disculparán Igual En el fighter Es con la que Mejor juego Y la final De esta man O sea La Ahí está El parry Ja ja Ya digo Ya vi Igual Ya vi En redes sociales Que la gente Se está quejando Ya saben Como la gente Que se queja por todo De que tenemos A 4000 Goku A 3000 Vegetas Y la gente Solo escoge A Gogeta Saiyajin 4 Ah Gogeta Saiyajin 4 Vegito Blue Que bestia Que hermoso juego Pero mejor les comento Lo que Otra Otra queja igual De la comunidad Es de que Hay más videojuegos Que tienen ya Doblaje latino No sé por qué Aún no Implementan Implementan Ese doblaje A este A este juego Que todo el mundo Lo esperamos Durante años Ahí Parry Esa es Y Hago esto Esa es Bien Ya Ahí si ya Después del parry Hay que pasar el botón De una Para hacer el combo Pero como ya Soy manco Todavía ¿Qué pasa si hago Esto? A ver Carguemos Quiero que vean El ultimate De esta man Es riquísimo No No Yo a mi Lo voy a tragar De pechito Colorado No Se cubrió Te toca Vamos mi amor Tu puedes Kefla Me encanta Kefla En serio No sé por qué Fallé todo el ataque Ah es que justo Cambié de personaje Que Como dijéramos aquí Que zorro Zorro Vamos Jiren Jiren Potenciado Es que Aún no me acostumbro Al botón Pienso que si aplasto X el botón Voy a volar Pero no Debo hacer esto Tengo el control Todavía de haciendo Versos en las manos Así que Estoy ante Haciendo Versos Y volviendo En KG3 Por eso Me confundo Bastante Y perdón que Hable mucho Pero es que La ansiedad Me provoca eso Vamos Juegazo 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 Ah y como les decía La gente ya se queja De que hay muchos personajes Y solo cogen A Beers Wiz Gogeta Sabellín 4 Vegito Blue Y a Android 17 Que son los más OPs del juego Pero es el competitivo Uno como es casual Ya saben Como cambian De personajes Tan rápido Yo quiero hacer Lo mismo Pero no sé Cómo hacer eso Creo que No debí saltarme El tutorial Ya Y si hago esto Esta me encanta No pero no te muevas ¿Dónde estás? Ay y poste todavía A ver a ver Ah ya bacán Pensaba que era como en el Y ya pero Gohan Cómo me esquiva Duna Pensaba que era como El Budokestikachi 3 Que sacaba Duna El La carga Cúbrete Ya Bien que no llegó Déjenme ver Cómo estamos Creo que eso Que hacen De quitarse El Saiyajin No sé si servirá Para algo Para cargar Energías I don't know Ya y si hago esto Quiero hacer este Pero no me deja Porque Ah ¿Por qué bloqueas todo? Gohan A ver si hago esto Y hago esto como en antiguo Ah ve Si vale como en antiguo Dragon Ball Si vale El combo es lo mismo A ver vamos Vamos Kefla Acaba con Gohan En la cara Toma Eso es Que bonito Estoy muy feliz Pero ya se quedó Gohan quieto No me golpea Es muy Una inteligencia muy artificial Muy artificial Una inteligencia artificial Muy Muy manca Ah Y estaba Igual viendo Que lo Que el El primero Saru de Vegeta Está rotísimo No me he spoileado Porque digo Quiero Hacer un directo Jugando esto Más tarde Hoy noche Así que Atenti 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 Gente Atenti Les aseguro Cuando están viendo este video Ya estoy en directo O Un hora después Así que Atenti Gente Atenti Al canal Por fin Vamos El rompedor gigantesco Rayo gigantesco ¿Quién falta? Ah El Jiren Que estaba a punto de De desvivirse Está bellísimo el juego Yo así no Déjame hacer el parry Que no me deja Qué bestia Y Y la manera En que me vibra El control Es brutal Una experiencia Inigualable Algún día Tendré un mando De Playstation 5 En la PC Y la vida Será más fácil Ahí está ¡Chiné! ¡Toma! Eso sí Debo admitir Debo admitir En el modo Contra la PC Todo está Todo está roto Obviamente Kefla Jiren No es más fuerte Que Kefla Y así no No pero Jiren no me hagas Cosas malas Que soy una Una dama inocente ¡Ah! ¡Cúbrete! Sé que estoy Tapando la cara De Jiren Con la mía Pero Está Jiren así Majin Boon No sé cómo jugar Porque justo ahorita Lo escogí Así que Vamos Vamos Jiren Digo Vamos Quiero ver si Funciona Ya Nice Pero es que Quiero hacer el seguimiento Ese Ahí está El parry Excelente Y hago esto Y hago esto Y ahí sí se acaba El juego Excelente 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 Yo encantado Con este videojuego Encantadísimo Con este videojuego No puedo decir más No puedo decir más No puedo decir más Solo que Si quieren Darse una vuelta más tarde Por este canal Y ver el modo historia Estaré en directo Aquí mismo En esta plataforma Que se llama YouTube Hermosa YouTube Te quiero YouTube Pero Bájale un poco Los comerciales A mí En mis videos no Los demás sí A mí Déjame tal como estoy Pero eso gente Si les gustó Capaz Actualmente Ya estoy en directo O si no En una hora más tarde Ya estoy en directo Así que Atente al canal Para jugar El modo historia De este juego Yo estoy encantado Estoy muy ilusionado Estoy feliz Por fin un juego De Dragon Ball Que nos lleva A nuestra infancia Y eso gente Me despido Por si os ha gustado Este pequeño gameplay Quiero subirlo La ilusión Del videojuego Ya sé que no fue Yu-Gi-Oh Pero Es mi canal Ya saben Es mi canal Y hago lo que me da la gana Y eso Chao gente Me despido Que está hermosísimo Este videojuego Chao gente Me voy Acá Yo poniendo a la lucio Chao gente Estuvo divertido Este game Po esto es Chao gente Gracias.